Con el estreno de Parasite podemos constatar algo que muchos de nosotros ya sabíamos. Su director, Bong Young-ho, es una de las voces más importantes no solamente del cine coreano, sino de todo el cine contemporáneo en general. Este mérito logrado en Parasite, que lo llevó a ganar no solamente la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes, sino también muy recientemente el Globo de Oro a la Mejor Película en Lengua Extranjera de Hollywood, es el resultado de una serie de constantes autorales que podemos rastrear hasta su ópera prima, Perro que ladra no muerde. Una película que justamente en este año 2020 cumple dos décadas de haber sido presentada. En ella nos podemos encontrar a dos personajes que son la constante de los personajes que Bong Young-ho ha presentado en todas sus películas. Dos jóvenes, uno de ellos, un profesor, o mejor dicho, un aspirante a profesor universitario, cuya esposa embarazada ha sido despedida de su empleo justamente por este motivo, lo cual lo lleva a tener un cisma en su confianza, en la confianza de su matrimonio y, por supuesto, a sentir que el mundo se le escapa de las manos. Por el otro lado tenemos a una joven que es una burócrata godín de escritorio de la administración de la enorme unidad habitacional donde viven. Una chica gris y melancólica que lo único que desea es ser vista por el resto de la gente que está a su alrededor. Ambos personajes, por algunas situaciones, van a encontrarse con otros dos personajes de alguna manera siniestros. Uno de ellos, el conserje del edificio, un hombre que gusta de cocinar animales, y por el otro lado, un asesino serial de perros. Ambos personajes se van a convertir en esta especie de mancha social de estos lumpen, de esta gente desposeída, que incluso, como lo vemos en Parasites, viven en el subsuelo, viven en los sótanos prácticamente olvidados de esta enorme, enorme unidad habitacional. Es decir, Bong Joon-ho, desde aquella primera película, nos plantea que la sociedad coreana, como todas las sociedades universales, está conformada por estratos, y que los más bajos son aquellos que justamente nadie puede ver, y que tienen un estilo de vida total y absolutamente olvidado, desposeído, producto, por supuesto, de una sociedad que no los ve y, por lo tanto, no los comprende y mucho menos los ayuda. Bong Joon-ho, con siete películas de largometraje, es un cineasta que sabe diseccionar de una manera total y absolutamente perfecta un entorno histórico, económico, político y social, y así lo lleva a su arte cinematográfico. Sin lugar a dudas, Bong Joon-ho es uno de los grandes cineastas, pero también uno de los grandes pensadores de las sociedades contemporáneas. Gracias. 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 Gracias.